Creatividad y máximo aprovechamiento del tiempo libre es lo que se ha podido apreciar en la primera feria de grupos y asociaciones Generación Espontánea. Durante dos días Generación Espontánea UPV ha expuesto sus proyectos en la casa del alumno para darse a conocer entre la comunidad universitaria. Esta feria la hemos montado justo ahora a inicio de curso para reunir a todas las asociaciones y que el alumnado y la comunidad universitaria conozca todo lo que se está gestando por parte de nuestros alumnos y desde el inicio de curso ya se motiven a participar y a colaborar en todas sus actividades. Makers UPV, IGM, Club del Comic, Best, Formula Student son algunas de las asociaciones y grupos que han presentado sus resultados y objetivos en esta feria. Generación Espontánea UPV es un proyecto que pretende fomentar las competencias transversales entre el alumnado, desarrollo del análisis crítico, la expresión oral, el trabajo en equipo, son algunas de estas competencias que surgen de manera espontánea entre los estudiantes y que se valoran en la universidad. Por eso la UPV ayuda a su desarrollo. La Universidad Politécnica ha puesto en marcha una serie de recursos, tanto económicos como de personal como de espacios, para supervisar primero que todas estas actividades se realicen de una manera segura para los estudiantes y también que sean productivas para su formación. Se ha destinado una partida de 160.000 euros que permitirá pagar gastos de desplazamiento y alojamiento a aquellos grupos que participan en competiciones relevantes. Y además, quienes forman parte de este programa pueden conseguir hasta seis créditos FTS. Actualmente este proyecto está formado por un total de 20 grupos y asociaciones de la UPV, pero durante estos días ya se han recibido varias solicitudes. Se admiten nuevas ideas en todos los campos, ingeniería, bellas artes, teatro... Puedes informarte en generacionespontánea.upv.es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!